Gracias. No tenemos cuentas, señor presidente, solo si mencionar que se excusó de asistir la señora ministra, quien indica que tiene un conflicto de horario, pero una reunión agendada con anterioridad. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Respecto a las indicaciones, Jaime, ¿podríamos...? Sí, por favor. Llegaron las indicaciones, llegaron finalmente las indicaciones. Puesta que llegan las indicaciones, pero llegan. Varios meses, pero bueno. Estamos, estamos. Ha sido un mes intenso. En la edición del canal del Senado ponemos los aplausos... Ha sido un mes intenso, pero le agradecemos la paciencia y la disposición, digamos, a los senadores, quienes aprovechan a saludar muy cordial y afectuosamente en este día, al igual que personal de secretaría, asesores, autoría, por supuesto, señor superintendente de salud. Señor presidente, respecto de este proyecto de ley, en primer lugar queremos agradecer, pero muy especialmente a la secretaría, porque hizo una presentación en el cuadro comparativo que torna mucho más entendibles las presentaciones. Recuerde que hay ya en el fondo hasta la sexta presentación, perdón, hay seis indicaciones, en el fondo hay seis grupos de indicaciones, por lo tanto, las referencias a las cuales indicar era un poquito complejo. Y el trabajo que hizo la secretaría en particular, Evelyn, lo quiero agradecer y destacar. Y es lo que justamente debiéramos... Efectivamente, vamos a proyectar el nuevo cuadro de indicaciones. Saludar también a los que nos acompañan de manera telemática, entiendo que nos está acompañando, bueno, la ex senadora y amiga Carolina Goch, que nos da quórum siempre. Gracias, Carola, por tu presencia permanente y tu apoyo. También nos acompaña Camilo Cid, como está, director de FONASA. Entiendo que también está la subintendente de Seguridad Social. Yo no sé si hay un problema de mi vista o es de la letra. No sé si ustedes leen, pero yo no alcanzo a leer ninguna. Está la subintendente de Seguridad Social. Entiendo que allá está la... ¿Podría dar lectura? Porque de acá no alcanzo a distinguir. Evelyn. Carlos Yarsun. Perfecto. Perfecto. Se agradece, Pamela, ¿cómo está? Igual no lo va. Ya. Perfecto, se agradece. Vamos entonces con Jaime. El comparado. Senador, básicamente, el Ejecutivo, entonces, agradeciendo nuevamente la disposición de la estandorable comisión, ingresó las indicaciones en este proyecto de ley tan relevante, digamos, para poder lograr el control de los grandes emisores de licencias médicas. Y presentamos un total de nueve puntos de indicaciones. El primero de ellos, que dice relación con una prensión que había planteado el señor superintendente de Salud, a quien, si usted detiene bien, señor presidente, me permitiría hacerle la palabra en este punto, que corresponde a la indicación del Ejecutivo número uno, que está ubicada en el comparado con el 5A, en la página 4. Perfecto. Adelante. Superintendente. Sí, muchas gracias, presidente. Como bien dice el asesor legislativo, Jaime Yunget, se ha incorporado uno de los puntos que nosotros planteamos en sesiones anteriores, a propósito del requisito copulativo que se solicitaba, ¿no? Se requería a los médicos que quisieran emitir licencias, que tenían que haber aprobado la UNACOM, y también estar en el Registro Nacional de Prestadores Individuales. Como hace poco salió una ley que habilita, por un tiempo determinado, a algunos profesionales extranjeros, ¿ya?, para poder ejercer especialidad y también como médicos generales. En este caso no hay un aprobado, solo hay una exigencia de estar inscrito seis meses después. Entonces, que hubiesen quedado, digamos, inhabilitados por esta ley para poder emitir licencias médicas, lo que obviamente era una situación compleja, por las razones del por qué se avanzó, obviamente, en la ley 21.274. Por lo tanto, acá se ha presentado esta indicación que precisamente establece esta excepción, digamos, donde el requisito referido a la aprobación de examen único nacional de conocimientos de medicina UNACOM, no se exigirá a los profesionales señalados en la ley 21.274, que habilita temporalmente a los médicos cirujanos que indica para ejercer su especialidad en el sector público que corresponda. O sea, en este caso solamente estaremos haciendo exigible que estén en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, y por lo tanto es porque hay un contrato vigente que les permite estar ejerciendo... Pero temporalmente, porque... Es temporal, efectivamente... Veamos el alcance, si me parece. Con todo el requisito referido a la aprobación del examen único nacional de conocimientos, no se exigirá a los profesionales señalados en la ley 21.274, que habilita temporalmente a los médicos cirujanos que indica para ejercer su especialidad en el sector público que corresponda. O en los plazos. Presidente, sí. Lo que pasa es que la ley 21.274 tiene un fin, o sea, tiene una temporalidad limitada, digamos. Por lo tanto, en la medida en que exista la ley, va a existir ese plazo. Si la ley no se aplaza, se extingue ahí entonces esta excepcionalidad. Sí, pero yo sería bien categórico. Me parece... Pero clarificaría que esta exención es temporal, porque tengo la impresión de que alguien pudiera interpretar, porque dice que no se exigirá a los profesionales señalados en la ley 21.274. No dice por los plazos... Ah, por el tiempo que corresponda según dicha ley, digamos. Por el tiempo... Exactamente. Sí, sí. Me parece. Nosotros podríamos, eventualmente, no sé si al senador Flores le parece, o sea, aprobar que son los profesionales que están indicadas en la ley 21.274 y por los tiempos establecidos en el mismo cuerpo normativo, porque esa es una indicación que sí tiene iniciativa de los parlamentarios, así que podemos aprobarlo con esa enmienda. Esperemos igual que llegue, que tengamos quórum para la votación referida, pero si les parece al ejecutivo, para que no tengamos después problemas de interpretación. Ok, vamos con la segunda del ejecutivo. Por su intermedio, presidente, la segunda, la indicación número 2, 3A y 3D, si a usted le parece, me gustaría dejar al presidente, al jefe del Departamento Nacional de Compín, Javier Arrazuri, que me está presente acá, para que nos pueda, digamos, dar mayor fundamento a las mismas. Muy bien, Javier, llegó preparado al ejecutivo, está bien. Javier, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El propósito de la indicación es el establecer un estándar de validación para la emisión de la licencia médica en el contexto de la medicina que se asemeje al que hoy día existe cuando la prestación es presencial. Y eso es para resguardar que sea síncrona la emisión de la licencia con la atención que se realiza. Y creemos que eso se puede realizar a través de solicitar que el registro clínico electrónico se integre con el sistema de operación de emisión de licencias médicas, de manera que en el momento que se emita la licencia, se registre en el registro clínico. Eso garantiza la sincronicidad. Excelente. Muy bueno. Y además, dice relación con el proyecto que está en segundo punto de la tabla, así que está perfecto. Ya, muy bien. Gracias. Tercera indicación. ¿Tenemos algún comentario sobre el tema? Yo creo que está en la dirección correcta. Nos va a permitir justamente generar interoperabilidad también del sistema, que la ficha clínica efectivamente sea un receptáculo en la cual se consigne la licencia. Esto nos va a permitir también impedir cualquier tipo de abuso por licencias prolongadas. Me parece que está en la dirección correcta, porque muchas veces las licencias son otorgadas por médicos distintos. Y al término de una, viene un facultativo distinto que otorga una licencia de extensión. Me parece que era la dirección correcta. ¿La tercera indicación? Presidente, disculpando, digamos, Javier, la indicación 3 es una indicación bastante sencilla. La indicación 3A, que corresponde a la 7A, punto A del comparado a la página 9, y que básicamente lo que hace es que cambia la palabra podrá ordenar por deberá ordenar. Esta fue la indicación que yo orige justamente a la necesidad de plantear nuevas indicaciones, y ese es simplemente el cambio, y con esto se plantea en términos imperativos, no facultativos. Está en página 9. Así es. Ahí es donde la Secretaría tiene en destacado y en negrillas. En abarillo. Normalmente identificable. Sí, está perfecto. Entonces, en vez de podrá ordenar, deberá ordenar. Me parece muy bien. Y cuando habla de 5 de hábiles, hasta por 60 de hábiles, en relación a la cantidad de licencias médicas respecto a las cuales solicitan los antecedentes que no han sido entregados. Así es. Esa es la medida de premio, que se aumenta el plazo, el plazo techo, dado que cuando se solucione la conducta, queda inmediatamente sin efecto la medida. En el fondo, digamos, el aumento solamente para no hacer renovaciones sucesivas, sino que tener una gran medida y no estarla renovando constantemente. Ese es solamente el origen de esta indicación, señor presidente. Perfecto. Ese es comparado que en la indicación 9A... Dice lo siguiente, dice... Perdón. Página 12, indicación 9A, de su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar en la letra B la propuesta por la indicación número 9, entre las palabras de la subintendencia, y notificará la frase de seguridad social. Es para distinguirle a la superintendencia, saludos al presidente... Como hemos quedado. Como hemos quedado. Como hemos acordado a esta comisión, efectivamente. Y la 17, página 17... Así es. Página 17 es la indicación 10A, de su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar en numeral B de la indicación, V de la indicación, número 10, el vocablo I, la palabra que obedece por, comillas, cancelación. Así es. ¿Me puede explicar? Esto es lo que se refiría al registro nacional de prestadores individuales. Recuerda que estaba el tema de suspensión perpetua, entonces le reemplazamos por la palabra cancelación, que era más pertinente a la opinión de lo prestado por los señores senadores. Y acogimos serios. Está perfecto. Muchas gracias. Esas son las cuatro, las cinco indicaciones del Ejecutivo. No, nos quedan. Ah, tiene la página 23. No, quedan varias. Está en la página 23 del comparado, página 23 del comparado, la 15A, de su Excelencia el Presidente de la República, para modificar la indicación número 15, en el siguiente sentido. Reemplazase en el numeral 1, propuesto, el guarismo 60 por 180. B, reemplazase en el numeral 2, propuesto, la frase 180 por un año. C, reemplazase en el numeral 3, propuesto por la siguiente. 3, suspensión por tres años de la facultad para visar el atropiamiento de licencias médicas e instituciones de salud previsional y en las comisiones de medicina preventiva e invalidez, la cancelación del registro nacional de prestadores de individuos, y una multa de beneficio fiscal de hasta 350 unidades tributarias mensuales, en caso de tercera reincidencia dentro del periodo de cinco años, contado desde la fecha de notificación de la resolución que impuso la primera sanción, cierra comillas. Y D, reemplazase en el numeral 4, propuesto por la expresión 3 años, por 3 años, por perpetua. Muy bien. Explícanos para que la gente que nos está siguiendo pueda entender. Señor Presidente, si lo tiene bien por su intermedio, está presente la Superintendente de Seguridad Social, quien, si usted lo tiene bien, podría referirse a esta materia. Por supuesto. ¿Superintendente? Presidente, intermedio. Bueno, un saludo a todos los presentes. Efectivamente, esto va en la línea de las legislaciones que se pueden usar a los contralores médicos y que iguala las sanciones que ya se establecieron para los profesionales de la salud que emiten la licencia médica que están contempladas en el artículo 5, lo que hace es la indicación que nos iguala a aquellos contemplados en el artículo 5, llevándolos a los niveles más altos que ustedes mismos sugirieron. Muchas gracias y queremos también agradecer a la ejecutiva que haya cogido el planteamiento de los cinco señores senadores que hemos formulado aprehensiones respecto de que las sanciones debían ser más drásticas respecto a los médicos licenciosos. Está la siguiente en la página 26 del comparado, que es la indicación 16A. Secretario, de lectura, por favor, de la indicación. Señor Presidente, indicación 16A de su Excelencia el Presidente de la República para sustituir el artículo 10.4 introducido por el numeral 5 por el siguiente, comillas. Artículo 10.4. La Superintendencia de Seguridad Social publicará en su sitio web un registro público de las sanciones aplicadas conforme al procedimiento establecido en esta ley, las que se incluirán desde que la resolución que las haya cursado se encuentre notificada. Los prestadores de salud deberán publicar el registro a que se refiere el inciso anterior en sus sitios web y en algún lugar físico del establecimiento de salud. Esa es una solicitud que se hizo por la Comisión. Además, la Superintendencia de Seguridad Social deberá mantener publicado permanentemente en su sitio web un registro con el promedio de emisiones de licencias médicas de cada prestador individual por día, mes y año y especialidad, el que deberá ser actualizado cada tres meses. Cierre de comillas. Muy bien. El ejecutivo. Señor presidente, sin perjuicio que este es un tema sobre el cual también probablemente puede referirse la señora Superintendente de Seguridad Social. Lo que hicimos con este artículo fue refundir todas las diversas indicaciones que eran varias y algunas de ellas, digamos, en señales un poco, digamos, alternativas respecto a este artículo, un artículo 10.4. Sin perjuicio de ello, si lo tiene bien, sería pertinente quizás escuchar en este punto a la señora Superintendente de Seguridad Social, si usted así lo tiene bien. Muy bien. ¿Superintendente? Presidente, para nosotros es una modificación muy importante por cuanto cabe señalar que de todas las sanciones que la Superintendencia de Seguridad Social usa a sus entes fiscalizados, esta es la única tipo de sanciones que no estamos habilitados para hacerlo público a la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros valoramos enormemente que esto se haga. Por su parte, también, que tengamos una publicación permanente del promedio de emisiones es algo que ya estamos trabajando y que podemos hacerlo y lo más seguro es que lo hagamos prontamente. Pero que quede establecida en la ley, por cierto, que se valora para que eso sea prontamente. Se agradece. ¿Alguna observación? Yo creo que va en la dirección que hemos planteado los senadores en la sesión anterior y por tanto está recogido. Si le parece, demos por... Tenemos el corum ya sobre la mesa. Entonces, yo le quiero pedir a los señores senadores que demos por aprobado la indicación 5A que está en la página 4 del comparado con la adecuación que hemos planteado los señores senadores. ¿Se les parece? La 5B La que está... La 7A ¿Se les parece? Aprobada unánime. La 9A que era simplemente para distinguir cuál era la subintendencia que estábamos hablando en los términos planteados. Se aprueba unánime. La 10A que también está incorporando justamente el vocablo cancelación del registro tal como lo habíamos planteado los señores senadores. Y la 15A en los términos que hemos planteado que incorpora sanciones más drásticas justamente en los términos que hemos señalado incluso llegando a la inhabilitación perpetua. Y la 16A Señor presidente disculpe por su intermedio solamente voy a hacer una pequeña precisión en la indicación 6C que corresponde a 15.2a.c aparece 350 unidades tributarias mensuales cuando en rigor para dejarlo en la página 24 página 24 perdón página 23 23 Y para dejarlo alineado con el artículo quinto, que era la idea justamente, señor presidente, aquí deberá señalar 600 unidades tributarias mensuales. Que es, digamos, la corrección que queríamos hacer, señor presidente. Perfecto. Tenía que haber una corrección de la indicación. Así veo. Estamos de acuerdo. Va en la dirección correcta. Gracias. Secretario, dé lectura a la indicación. El comparado, sí. 27, indicación 27A. Sí, corresponde a la indicación 27A de su Excelencia el Presidente de la República para incorporar el siguiente inciso tercero nuevo al artículo primero transitorio propuesto por la indicación número 27. Comillas. Dentro del plazo de 60 días contado desde la publicación de esta ley, la Superintendencia de Seguridad Social deberá dictar los actos administrativos generales necesarios para la correcta aplicación de la presente ley. Cierro de comillas. Muy bien. Unánime. Y en la 47 está la 28A. Adelante, secretario. De lectura. Indicación 28A de su Excelencia el Presidente de la República para incorporar a continuación del artículo segundo transitorio el siguiente artículo tercero transitorio nuevo. Artículo tercero transitorio. Los médicos cirujanos, cirujanos dentistas o matronas que emitan licencias médicas tendrán el plazo de 90 días corridos desde la publicación de la presente ley para solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de Salud, o bien para modificar, enmendar o complementar los antecedentes vigentes en el caso de encontrarse incorporados al referido registro. Una vez transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, la Superintendencia de Salud remitirá a la Superintendencia de Seguridad Social la nómina de profesionales que consten en este Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud que se encuentren habilitados para emitir licencias médicas, cierre de comillas. Muy bien. Ejecutivo, subintendente primero. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, esta indicación nos va a permitir poder completar el Registro Nacional de Prestadores Individuales con la totalidad de aquellos médicos, cirujanos dentistas o matronas que vayan a acceder a la posibilidad de emitir licencias médicas y que eventualmente hoy día o no estén en el registro o que tengan, digamos, antecedentes que no sean renovados. Lo que sí quiero hacer es la salvedad y está muy bien explicitado en la redacción, ¿no? De que los 90 días de corrido son para la solicitud de inscripción en el registro, puesto que después esto tiene un mecanismo en que nosotros chequeamos, ¿no? Esa información. Tenemos que ir a la fuente de origen, por ejemplo, a la universidad respectiva para que nos pueda garantizar que efectivamente ese profesional ha egresado, está titulado de esa universidad, etcétera. Entonces, por eso dice 90 días de corrido para la solicitud de estos profesionales para incorporarse en el registro. Después puede pasar un tiempo en que nosotros chequeemos, claro, para poder remitirle entonces la información chequeada a la Superintendencia de Seguridad Social. Eso lo quería dejar, digamos, claro, porque ahí hay un tiempo, un lapso de tiempo extremo. Senador, ¿cuál es la brecha que tienen ustedes hoy día de subregistro? No tengo la cifra exacta, pero no es una cifra muy elevada. Habitualmente son médicos que tienen o que no son prestadores de GES y no requieren, por lo tanto, estar en el registro para la garantía de calidad. Eventualmente son médicos que tienen una mayor cantidad de años y que no se ha hecho, digamos, nunca el trámite de inscripción, pero que están ejerciendo, digamos, habitualmente de manera privada, etcétera. Entonces, el número exacto no lo tengo en este momento, pero no es una cantidad tan elevada, digamos. Usted, perdón, presidente, ¿usted ha podido cruzar a raíz del escándalo de los médicos colombianos sometidos a proceso la cantidad de licencias emitidas desde fuera de personas ajenas al registro y que ustedes no hayan podido considerar? Me refiero... No tenemos información para hacer ese cruce, porque tendríamos que tener la información de todos aquellos médicos que están hoy día siendo... Claro, exactamente. Entonces, no tenemos... De mis órdenes. Que son dos elementos que yo creo que vamos a poder empezar a medir a propósito de lo que se ha aprobado en esta ley. Que es importante. O sea, perdón, perdón. No se sabe exactamente cuántos, a propósito de ese escándalo, han emitido desde fuera del país. No, pues no tenemos cómo geolocalizar. Pero ahora... Y eso es lo positivo de lo que se ha establecido en esta ley, porque se habla de la geolocalización. Muy bien. Yo creo que estamos... Sí, adelante, senador Florea. Solo objeto de complementar lo que va a plantear el superintendente. Entendemos que tienen 90 días para presentarse al registro. ¿Cuánto tiempo se toma la superintendencia o se va a tomar? Porque esto es un proceso nuevo, digamos, para poder responder. Porque ahí... Sí. Substanete. Presidente, por su intermedio. Sí, lo que pasa es que la superintendencia tiene dos formas, digamos, de poder inscribir profesionales. Uno es que los profesionales se acercan a la superintendencia y soliciten el registro. Y otro es, vía los convenios que tenemos como superintendencia en las entidades que emiten títulos, digamos, profesionales, que ellos masivamente, cada año, nos van enviando las generaciones que van egresando y, por lo tanto, vamos completando. En el caso de que sea individualmente el profesional que solicite el registro, nosotros tenemos que hacer la consulta al origen, digamos, para poder corroborar que efectivamente es alguien titulado en esa universidad. Y depende mucho también de los tiempos que recibamos esa respuesta, ¿ya? Y una vez que nosotros recibimos esa respuesta, ya el trámite puede ser agilizado en la superintendencia. Entonces, no puedo dar plazo porque implican plazos de una tercera institución. Y esa es la que pudiera eventualmente retrasarnos, ¿no? Es que hacía la pregunta porque, en definitiva, creo que esto no es menor, porque le estamos estableciendo una obligación a todos aquellos emisores que hoy día emiten licencias médicas para que en 90 días, una vez que entre en vigencia la ley, se presente. La pregunta es, ¿cuándo deberíamos tener cumplido el espíritu de la ley con un registro y decir, esto es lo que está, estos son los que pueden emitir licencia médica y los que no están inscritos no pueden, derechamente? Y se irán incorporando en la medida que vayan solicitando nuevos profesionales de la salud. Pero mientras no definamos tampoco cuál es el plazo para poder echar a andar la ley, siempre vamos a tener un espacio allí de incertidumbre o de imprecisión que es elástico, completamente elástico. Eso quedó abierto, Presidente. Dejo el punto nada más. Tal vez la super pueda definir y le dé un plazo a las mismas universidades. ¿Pero intendente? Sí, lo que pasa, eso, claro, depende del volumen que se reciba, ¿no? Porque puede haber poco interés y recibir pocos requerimientos y eso facilita, digamos, la interacción con las universidades eventualmente. Pero si es un volumen más alto, se puede también complejizar el tiempo en que se demoran las universidades. Entonces, por eso es difícil comprometer en este instante un tiempo determinado. Bueno, eventualmente, por vía convenio, pudiéramos tal vez solicitar que se agilice, digamos, esto para poder cerrar lo antes posible de manera definitiva el, digamos, la emisión de este listado. Como hay un plazo de cierre del requerimiento, ojo, esto no son los profesionales nuevos, porque cada año se están inscribiendo, sino que los que ya están, obviamente. Entonces, como hay un plazo agotado, vamos a conocer la dimensión en ese plazo, cuando se cierra ese plazo, la dimensión de la solicitud, y ahí va a ser más fácil poder tratar de ver cómo agilizamos esto, porque a nosotros también nos interesa tener rápidamente cerrado este registro. Es que lo podemos ver mediante convenio con las universidades o hacer la gestión pertinente para apurarlo. Yo quiero, además, señalar que las indicaciones recogen las preocupaciones de los senadores, y en esos términos, la Secretaría ha hecho un trabajo que dice relación fundamentalmente con aquellas que estaban pendientes. Entonces, sería bueno dar lectura de cuáles son las que estaban pendientes, simplemente para considerarlas aprobadas, subsumidas, con modificaciones, porque las indicaciones del Ejecutivo finalmente recogieron los planteamientos de los senadores en cinco indicaciones que estaban pendientes. Adelante. No, la 28A, ¿se votó? ¿Se votó? Sí. Se declara aprobada por unanimidad y habíamos que hacer. Entonces, la Secretaría está pendiente. ¿Puedo indicar cuáles quieren pendientes? Y que son cinco, que son las que están destacadas en... Si querés, las vamos viendo. En la página 2, la indicación número 3. La idea es declararla aprobada, subsumida con modificaciones. ¿Se les parece? Lo mismo... Perdón, Presidente. En la página 1, la número 1. Sí. Esa también tiene... En su minuto se señaló como subsumida, pero habría que pronunciarse en ese sentido si se queda formalmente retirada a efectos de... No. La idea es que se declare que era, como lo hemos hecho en otras comisiones, se declare que era inadmisible, pero que... Que se recoge. Pero que se recoge. Sí, no, eso se va a indicar en el informe, pero que quede claro el sentido de... Que fue recogida. Exacto. Que fue recogida. Eso sí. Perfecto. Ya. Vamos. Lo mismo, si me permite, en la página 2 pasa con las indicaciones número 2 y número 3. Sí. En el mismo sentido. En el mismo sentido. Ok. En la página 3, la página... Perdón, la indicación número 4, también se entendería en ese mismo sentido recogida por el ejecutivo en las indicaciones. Así es. Bien. Ya, la otra está aprobada, la 4, estoy refiriéndome a los números de página del comparado. 5, 6, 7. En la página 7 veo también este concepto, que es la indicación 6, ¿no es cierto?, que se entendía como subsumida, se aplicaría el mismo criterio, ¿no es cierto? Así es. Ok. Luego. 8, 9, no hay problema, la página 10 no hay problema, la página 11 no hay problema. ¿Sí? Sí, por supuesto. Incorporamos las votaciones del senador Macaya en todas y cada una de las votaciones. ¿Se le parece? Sí, por supuesto. Ya, la última que mencioné fue en la página 10, esa estaba retirada. ¿Está la página 12? Sí, 11. ¿Página 16 es total? Sí. 12, 15, 16, en la página 16 comparado, bueno, esas indicaciones estaban aprobadas, así que no tienen problema, me refiero a la número 10, ¿no es cierto?, luego, página 17, ya. A la página 18 tenemos indicaciones pendientes, o que había que hacer algún pronunciamiento, que eran las indicaciones número 11, 12, 13, respecto de estas se ocupará el criterio, ya, mismo de haber sido recogidas por las indicaciones. Muy bien. La dice... Y está en la página 20, la número 15, justamente que está 20. Ya. Lo que pasa es que esas numeraciones, sí, es del antiguo... Entonces, lo tengo corrido. Es del antiguo... Sí, está en la página 20. Sí, sí, sí. Está corrido. Sí, vale, gracias. La 15, esta es... Si se confirma el procedimiento de la denuncia, se acredita en los hechos. Esta también se entiende recogida... Esta era la anterior indicación del Ejecutivo. Sí. Ejecutivo. Sí, sí, que la indicación 15, que nos queda pendiente, era la anterior indicación del Ejecutivo, que además fue corregida por la 15A. Exacto. Entonces, tenemos que tenerla aprobada, perdón, a ver si les parece. La 15 tenemos que aprobarla con las indicaciones contenidas en la 15A y con la corrección de 350 por 600. Así es. Eso es. Aprobado esto entonces, 4 por 0. Sí, nos falta la del título. Y la del título. Si les parece, podemos... Acá está. Podemos sacarle también, si les parece al resto de los senadores, también si quieren firmarla. Simplemente va a cambiar el título, el nombre del proyecto. Adelante, adelante, Evelyn. Evelyn, dile. Sí. Bien. La indicación del senador Chaguán... Si les parece, podemos firmarla todos. ...para modificar el título del proyecto de ley por el siguiente. Proyecto de ley que modifica la ley número 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indica. Recuerdo que el título original, luego del encabezado de la ley, señala aumentar las multas y periodos de suspensión de los emisores de licencias médicas en los presupuestos que establece la ley. Claro, no había sanciones penales y teníamos que señalar que en virtud de este nuevo contenido del proyecto, efectivamente están establecidas sanciones administrativas y penales. Entonces, debiera contemplarse en el título del proyecto. Si les parece que esta indicación la firmamos los cuatro senadores que estamos presentes y la damos por aprobada. ¿Les parece? Unánime. Muy bien. No, yo quisiera... La página 42. Disculpe, señor presidente. Sí, perdón. Adelante. ¿Hay algo pendiente? La página 42 estaba la indicación suya, número 24. Yo tenía consignado que estaban aprobadas la letra A, B y que habría quedado pendiente la letra C o no. Para evitar cualquier... 24 letras C. Yo tenía como pendiente que dice, agrégase el siguiente inciso final nuevo, las mismas penas se impondrán al que maliciosamente use los documentos falsos, cualquiera sea la forma en que los haya obtenido. Sí. Permiso. Yo tengo en mis apuntes de informe que la indicación número 24, letras A y B, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes. Respecto de la letra C, fue aprobada con modificaciones disminuyendo las penas en dos grados. Así fue. Me acuerdo perfecto de esa votación. Me acuerdo. Enseguida, señor presidente, hay una solicitud que nos hizo al inicio, no sé si nos va a exponer el ejecutivo. Quería hacer una solicitud vinculada al tema del COMPIN. Ah, había estado en el lado, ya habíamos... Sí. Para que nos explique. Sí, señor presidente, sí, para efectos de la historia final de la ley, queremos dejar presente también que el ejecutivo está reevaluando el tema de las sanciones a los médicos contrales de la COMPIN. Ahora, es un tema también que estamos conversando con la Superintendencia de Seguridad Social, con el Ministerio del Trabajo, dado de que en principio podría parecer, digamos, excesiva una sanción monetaria y de suspensión de registro a un rol que está sujeto ya a un régimen sancionatorio especial contenido por el Estatuto Administrativo y que, adicionalmente, también, respecto al cual, digamos, las multas podrían hacer casi imposible la ejecución del cargo, tendría, digamos, la remuneración publicada con la cual se entrega. Entonces, efectivamente, existe, sin necesidad de una indicación que fue, digamos, heredada por el propio Ejecutivo y es una facultad, digamos, que está de oficio a la Superintendencia de Seguridad Social. Si planteamos, digamos, nuestra aprensión, digamos, respecto a eso, queríamos compartirlo también, digamos, con ustedes los demás. Sí, oye, en ese mismo sentido al Ejecutivo, nosotros habíamos planteado dos cosas que quería que se pudieran revisar. Uno, en la indicación 7A, porque se estaban dejando a nuestro juicio fuera las ISAPRE. Si usted me dice que, de alguna manera, podría extenderse la sanción a los médicos que están en las COMPIN, efectivamente, revisores de las COMPIN, va a la dirección, pero me gustaría que usted nos explicara por qué las ISAPRE quedaron fuera. Y también en la 17, que también habíamos pedido, efectivamente, que se revisara justamente la redacción para incorporar también a la ISAPRE en este sentido, no solamente el FONASA. Sí, adelante. Subintendente. Sí, a ver, hay una declaración. La ley vigente actual ya permite en el artículo 8 por la investigación de médicos contralores de ISAPRE. Lo que hace, ya hoy día lo contiene. Lo que hace el proyecto de ley es igualar esto para los médicos contralores de COMPIN. Lo que está señalando Jaime es un poco evaluar esto en el sentido de que ya, por ser funcionario público de COMPIN, ya tendría medidas administrativas severas. Alguien ya va a lo que señala Jaime. Pero hoy día la ley actual ya contempla la posibilidad de que se hagan investigaciones a los médicos contralores de ISAPRE. Ok. Me encantaría que esta declaración que se hace... Se traduce. Y que además quede en la historia de Fideguina el establecimiento de la ley, porque yo creo que eso es fundamental para los efectos de generar los equilibrios necesarios. Pero me gustaría que pudiera ser un poquito más explícito de cómo se traduce eso. Como dice señala el senador Juan Luis Castro. Yo hago propia esa inquietud. Así es. Lo mismo lo plantea el senador Flores. Y quiero interpretar al senador Macaya también. Los cuatro senadores. No. Acá, en Chile vamos, nosotros nos interpretamos mutuamente. Así que no es problema. Como nunca. Ahí estaría imposible. Aprovinía el serenismo democrático y estaría imposible. Pero no. Eso lo dejamos para varios. Adelante. Sí, por eso lo digo. Más difícil. Más difícil. Dice que va a hablar el subintendente de salud como... No. Mejor no. Voy a emitir comentarios. Así es. Ok. Como técnico. Ejecutivo tiene alguna apreciación de cómo operar o quién pudiera contestar esta pregunta. La misma subintendente a lo mejor pudiera explicitarlo de la mejor manera para que quede en la historia Fideguina de la ley. Senador, disculpe, lo que se refiere a lo mismo que ya comenté... Sí, sí, claro. Si pudiera expresar de manera más detallada, cómo se traduce justamente esa facultad que existía en la norma. Efectivamente, la ley vigente, en su artículo 8, lo que pasa a leer, dice expresamente, el controlador médico de una institución de salud previsional, o sea, el SACRE, cuya función sea la autorización, modificación y rechazo de las licencias médicas que ordenen, va a conseguir una rechaza, y ahí sigue, continúa con que se le puede iniciar un proceso de mecaficación por parte de las subintendencias de seguridad social. O sea, esto significa que hoy día en la ley actual ya existe la facultad de la suceso para iniciar estos procesos. De hecho, tenemos algunos controladores médicos de ISTAPRE que han sido sancionados por, en virtud de la ley 20.585. Lo que hace este proyecto de ley es que lo extiende, esta facultad que ya existía en la investigación de los controladores de ISTAPRE, lo extiende a los controladores de CONFIN, y lo que señalaba Jaime Junjet es que, dado que los funcionarios de CONFIN son funcionarios públicos y ya tienen algunas sanciones fabricidas por ser funcionarios públicos, podría reestudiarse respecto a cuáles son las sanciones también de extenderlas para los controladores de CONFIN, pero dejarles la seguridad de que hoy día existe la investigación hacia el controlador de ISTAPRE. Sí, es que yo creo que está... ...proveniente de una denuncia por parte que recibe la suceso. Sí, yo creo que hay una confusión, porque una materia dice relación con la sanción a los médicos de la Contraloría de ISTAPRE y una cosa distinta en la que estamos señalando que la denuncia se pueda provocar por parte de las ISTAPRE a médicos licenciosos, que son cosas distintas. Entonces, me parece muy bien que haya la posibilidad justamente de avanzar en la dirección que usted plantea, pero estamos viendo las facultades de la Contraloría de las ISTAPRE, que es un tema que no está planteado y no está resuelto. Entonces, esa es nuestra preocupación. Presidente, ¿me permite, por su intermedio? Por supuesto, por supuesto. Efectivamente, hoy día en el artículo 5 de la ley vigente, se señala que la superintendencia de seguridad social recibe denuncias y eso incluye denuncias provenientes desde la ISTAPRE. De hecho, lo hacemos, tenemos reuniones con ello también para mirar cuáles son los criterios para establecer esas denuncias. El artículo 5 vigente contempla la posibilidad de que una ISTAPRE haga la denuncia, el asoceso para médicos o profesionales de la salud que invita el licenciamiento en caso de hoy día está. Perfecto. Me gustaría que esa declaración quede en la historia fidedigna de establecimiento de la ley para los efectos de la aclaración que está haciendo la superintendenta. A mí me haría gustado que hubiese quedado en el texto de la norma. Yo quiero aprovechar de incorporar la votación del senador Kass, si le parece, en todas las votaciones del día. Muy bien. Me gustaría que efectivamente pudiésemos... Me haría gustado que esto hubiese quedado en el texto, más allá de que efectivamente hay una norma, como dice la subintendenta, que faculta justamente a las contralorías de la ISTAPRE hacer la denuncia ante el asoceso respecto al otorgamiento de licencia médica falsa, o eventualmente que pudiera ser investigada. Senador Fález. Se me genera una duda. O sea, la institución supervisora necesita tener la denuncia. No hay una investigación de oficio, no hay una iniciativa propia para poder investigar esto. Se requiere una denuncia. Si no, no hay sanción. Entiendo que es así. Sí, claro. Y eso es una... Sí, no, porque depende. Pregunto, pregunto. Adelante. A la ejecutiva, a ver. Subintendenta, adelante. Senador Castro, yo te había preguntado. Como se hace hoy día es que el artículo 5 establece que se pueden hacer denuncias y establece que quienes pueden hacer denuncias, y entre eso están las CISAPRES, como también la CONFIN y la CONASA, en el primer inciso del artículo 5 vigente. Pero además de las denuncias, la Superintendencia de Seguridad Social tiene la facultad para iniciar el inicio de investigaciones, cosa que hacemos y ya estamos en la planificación de que ya estamos haciendo aumentos de dichas investigaciones de oficio. Nosotros recibimos varias denuncias en las cuales se señala, por ejemplo, un empleador que ha visto a su trabajador que está con licencia médica en algún lugar por las redes sociales, nosotros igualmente investigamos eso, pero las investigaciones que más nos interesan es las que puedan salir de análisis de datos, de nuestra base de datos de licencia médica para poder testificar a posibles profesionales de la salud que emiten licencia médica sin fundamento. Por lo tanto, nuestras investigaciones tienen denuncias y también de investigaciones de oficio que podamos hacer, estamos facultados para ello. Perfecto. Senado Flores. Presidente, solamente una sugerencia de forma. Es muy interesante lo que plantea la Superintendencia. El problema es que se escucha a la mitad. Está hablando como de aquí a Valdivia y eso es muchas distancias. Un microfonito cerca de donde ella está sería súper bueno para que pueda comunicarse mejor. Es importante que lo que uno transmite lo entiendan los demás. Yo la verdad es que la he escuchado a la mitad. Gracias, Presidente. Yo también. Sí, Senador. Presidente, pido disculpas. No, no, está bien. Se podría mejorar el audio, pero hay algunos que tenemos el oído más agudo, otros menos, no. Pero, a ver, Superintendencia, efectivamente creemos que la explicación suya debería quedar establecida en la historia de la ley. Nos habría gustado al Ejecutivo que también hubiese alguna referencia a las ISAPRES en el texto. Yo creo que eso no se deba a alguna voluntad distinta por parte del Ejecutivo, pero entendemos claramente que el tema tiene norma para poderse ensajar desde el punto de vista de cómo somos capaces de efectivamente racionalizar el uso de las licencias médicas y sancionar a los médicos licenciosos. Así que damos por incorporada justamente esta relación del suceso en el proyecto de ley de manera explícita. Yo quisiera, para cerrar este proyecto, quiero agradecer primero el trabajo de la Secretaría de la Comisión, a Juan Pablo y a Evelyn, gracias por este trabajo. También al Ejecutivo, que finalmente llegó con todas las indicaciones, aunque con tardanza. Los cinco senadores de esta comisión actuamos también de consumo para lograr sacar adelante una legislación que permitiera sancionar drásticamente a los facultativos licenciosos, como también a aquellos que hacen uso de licencias médicas falsas. Creemos, sin lugar a dudas, que estamos marcando un punto de inflexión. Vamos a lograr finalmente con esta nueva legislación, que esperamos que el Ejecutivo le ponga discusión inmediata, porque en medio de la discusión, en medio de la crisis que hoy día tenemos de la salud, esto puede ser un elemento muy importante para los efectos de poder llevar elementos, herramientas que permitan racionalizar el gasto en salud. Nosotros estamos hablando que los trabajadores que necesitan licencias médicas pueden utilizarla como corresponden, pero lo que no creemos que tenemos que evitar es justamente el uso malicioso de licencias médicas y, por otra parte, facultativos que han hecho de esto una verdadera industria en términos de ese otorgamiento. De hecho, quiero también agradecer al Ministerio, a las dos superintendencias que han estado presentes durante toda la discusión, a la suceso y también a la superintendencia de salud. Quiero agradecer también a FONASA, que ha estado también presente, y también a todos y cada uno de los órganos contralores que han estado efectivamente apoyando en este proceso que nos ha permitido garantizar un aporte para la crisis de la salud que hoy día se está viviendo en nuestro país. Senador Juan Luis Castro, Senador Iván Flores, Senador Felipe Caso. Solo agregar a lo que usted ha planteado, Presidente, que deja pavimentado el camino el despacho de esta iniciativa para que el Ejecutivo dé curso dentro de la reforma de la salud que se ha propuesto hacer durante este año 2023 a una modificación más profunda del sistema de subsidios por incapacidad laboral, porque aquí lo que hemos hecho es perseguir a los prescriptores, a los compradores, pero el debate acerca de cuánto el Estado va a subsidiar o no una licencia médica, independientemente de la duración, que hoy día sí está marcado por antes de 11 días o después de 11 días. El debate acerca de si está bien radicado en las compines o no, cuán nivel de burocracia existe en las compines. Las condiciones en las cuales funciona hoy día desde la Ceremi de Salud, las compines, y no desde los servicios de salud, por ejemplo, como era antes y tenía otra fortaleza, la fiscalización del sistema digital con los mecanismos de ciberseguridad. O sea, aquí hay un mundo que yo sé, por lo que he hablado con la Ministra y con la Ministra también del Trabajo, que está en la agenda para este año una reforma más estructural al régimen de subsidios y incapacidad laboral para evitar las incumbencias, los conflictos de interés, de los cuales uno hemos tocado hoy día que es el fraude, que parece clave, pero esto todavía no termina. O sea, hay más que profundizar en esa reforma al sistema de subsidios y incapacidad laboral y va a disminuir el gasto. Eso está claro y que es un mecanismo de contención para el sector privado. Si le parece que nos unamos hasta la declaración del Senador Castro, que también ha sido un tema que quedó pendiente, porque acá lo que ha dicho el ejecutivo es que acá se requiere efectivamente establecer una modificación estructural del sistema para facilitar justamente el pago a la licencia médica respecto a aquellos trabajadores que efectivamente están con algún tipo de incapacidad o le requieren un subsidio, pero ciertamente acá con esta legislación estamos descomprimiendo el sistema y yo creo que también es un aporte necesario. Senador Flores, Senador Caz. Presidente, antes de dar mi opinión sobre este proyecto le pediría a nuestro director de FONASA que no se descuelgue hasta que no termine la sesión. Hay un mensaje que queremos darle, director, por su intermedio, presidente. Bueno... Y que seguramente se ha compartido por los cinco. Pero seguramente, como hemos trabajado en esta comisión y como todas las cosas que cuestan, finalmente creo que la valoración que esta comisión le ha dado y el ejecutivo también genera un mejor resultado del proyecto inicial, presidente. Yo tengo, no la sensación, tengo la certeza de que lo que hemos logrado supera la expectativa de lo que fue al inicio del trámite. Pero comparto lo que ha mencionado el colega Castro recién, presidente. Esto es recién el primer paso para poder lograr una respuesta efectiva a lo que significa el subsidio, a la incapacidad laboral. Es problema a los tres días, que ya se mencionó. El pago oportuno, presidente, de la licencia médica es una cuestión que hoy día se transforma en un problema social de primera línea. O sea, hay gente que está tres meses esperando el pago y de algo tienen que vivir porque no reciben del empleador, no reciben del subsidio y tienen que vivir de algo. Entonces, ahí tenemos también ajustes que hacer que me imagino que la institución es pertinente, lo estarán tomando, pero en la práctica aún no se refleja y si no tendremos que asegurar por norma lo que corresponda hacer para que esta cuestión sea más ágil, más efectiva. Y este es un tremendo paso, presidente. Muy bien. Senador Cas. Perdón, señalar que compartimos todo lo señalado por el senador también Flores. Son temas que quedaron pendientes y yo espero que se abordenen en algún minuto porque este ha sido un paso importante, pero todavía falta justamente lograr que no tengamos tres días de espera y que hace que en definitiva se otorguen licencias médicas por más de diez días para cubrir justamente el subsidio de incapacidad del trabajador en circunstancias que efectivamente si pudiéramos otorgar licencias médicas desde el primer día pudiéramos también hacer un aporte en esta dirección. Senador Cas. Gracias, presidente. Solamente quería manifestar mi satisfacción que probablemente este sea de los proyectos más relevantes que hayamos despachado este año que terminó, el 2022, que bueno, estamos entrando en el 2023, pero así como ha sido muy crítico de que hemos fallado en tener una legislación a tiempo en materia de ISAPRES y que ha hecho que el sistema hoy día esté en una crisis brutal, solamente manifestar mi satisfacción tanto por la acción de los asesores, de los distintos actores, de los senadores, de los especialistas que nos acompañaron de la super, de que hoy día finalmente le ponemos una luz roja al fraude en el tema licencias, que además tenía un problema sistémico porque este fraude de licencias estaba generando que el financiamiento global del sistema de salud estaba también colapsando. Entonces dar una señal concreta de que aquel que falsifique licencias médicas o que sea parte de esta industria va a tener una persecución penal, que ojo, muchos nos dijeron que no querían entrar ahí, que no querían entrar en la dimensión penal de este elemento, creo que es fundamental. Y creo que habla bien de esta comisión, presidente, creo que, insisto, de las cosas que uno puede sentirse orgulloso del trabajo de los asesores, de los técnicos, obviamente también del Ministerio de Salud en esta materia, ha sido ir consensuando una legislación que estoy seguro que va a cambiar la forma en que también la ciudadanía va a percibir la impunidad frente a las licencias médicas, que realmente había generado una cultura del fraude. Y lo peor de esto, presidente, es que cuando las culturas del fraude se instalan es muy difícil después sacarlas. Y la gente se empieza a acostumbrar, a decir, miren, ¿por qué yo no también? Dando que el otro es un fresco y abusa del sistema, ¿por qué yo no también? Y esa reacción encascada nos mata los valores básicos de la convivencia. Y como paga otro, ese otro que es el honesto empieza a decir, pero ¿cómo? O sea, yo con mis ahorros, con mis contribuciones estoy financiando este sistema de fraude. Así que simplemente agradecerle a todos y espero que el gobierno lo pueda pasar rápido por la sala, que le pongan discusión inmediata y que esto sea una ley de la cual todos nos podamos sentir orgullosos el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, Felipe. Quiero agradecer a todos y cada uno de los expositores que nos acompañaron y damos por despachado el proyecto. Damos por despachado el proyecto. Tenemos en segundo punto la tabla y tenemos presente a la doctora Mecho Malí, que hoy día nos acompaña, como directora del Centro Nacional del Sistema de Información en Salud. Y esto respecto del proyecto que está en segundo lugar en la tabla, que es el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas en su atención en salud, con respecto a establecer la interoperabilidad de las fichas clínicas, boletín 15.616-11. Y quiero también hacer mención que está invitado a esta sesión el doctor Hugo Reyes, que colaboró justamente en el primer borrador del proyecto de telemedicina y nos ayudó durante toda la tramitación del proyecto. Así que también agradecer al doctor Hugo Reyes, que fue consejero nacional del Colegio Médico y que ha estado apoyando de manera sistemática en esta dirección. Adelante, subentendente. Presidente, solo como no estaba convocado para este proyecto de ley, yo tengo que irme a la cámara. Por supuesto. Sin embargo, le pediría que pudiera también incorporar a la superintendencia por cuánto es una modificación a la ley de derechos y deberes del paciente que nos corresponde a nosotros supervigilar y fiscalizar. Perfecto. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Puede quedarse acá. Yo quiero dejar, partir con la doctora Meichu Malí, con la doctora Meichu Malí, respecto a este proyecto que a nuestro juicio es fundamental, a nuestro juicio... Si les parece, al subintendente, antes que se vaya, de verdad que quisiéramos pedirle. Bueno, yo quiero pedirle porque acá tenemos un problema sistémico y el subintendente queremos decirle que nos podemos esperar hasta mayo respecto a una circular que establezca la interpretación respecto de cómo se van a aplicar las tablas de factores. Yo le quiero pedir, subintendente, que nos apoye en la reforma constitucional que hemos presentado, que está en la Comisión de Constitución, o al menos reiterarle públicamente que nosotros tenemos justamente desde el 11 de marzo un proyecto de ley, el que está en la tabla, el número 9, sobre plan garantizado, que la idea justamente era sacar todo aquello que pudiera ser un estorbo, sino que dejar aquellas materias que pudieran significar una oportunidad de legislar sobre la interpretación de las tablas de factores y no significa una quiebra encascada. Eso, así es. Bueno, entonces me dice lo legisputivo también, pues, al Ministerio de Salud, que no siga esperando a que haya una quiebra encascada de ese tema. Vamos con Mey Chomali. Mey, gracias, Mey Chomali. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos perfecto. Bien, bueno, muchas gracias por aceptarme venir a presentar sobre este proyecto de ficha clínica e interoperabilidad. Efectivamente, algo como usted muy bien dijo, presidente, muy necesario. Creo que también es imperioso y efectivamente creo que como país estamos atrasados en un proyecto como este, pero me voy a referir porque es necesario solo para recordar, porque esto es algo que ya lo mostré en algún momento a propósito de la ley de fijación de precios, y tiene que ver con que en el ciclo vital las personas tienen muchos episodios clínicos y sus registros clínicos a propósito de esos episodios y desde el nacimiento hasta su muerte, en periodos más, en periodos menos, algunos se sobreponen y todos estos registros clínicos van quedando en diferentes lugares de atención y en definitiva termina siendo el paciente la suerte de repositorio de toda esta información. Un paciente que sabemos a lo mejor nosotros, que somos profesionales, más profesionales de la salud, entendemos cuando nos dicen qué es lo que es una bilirubinemia, pero a lo mejor el paciente no lo entiende o no sabe que le hicieron tal o cual examen, por lo tanto creemos que efectivamente él no puede seguir siendo esa persona que tenga que transmitir esa información entre uno y otro. Efectivamente hay algunas iniciativas locales de hospitales con su consultorio o entre consultorios o digamos entre hospitales, pero es demasiado pequeño para solucionar los problemas que esto genera. Efectivamente esto lo que genera son registros episodicos versus un registro longitudinal que es lo que necesita. Entonces cuando escuchaba en la discusión anterior de que alguien tiene que remitir la información con la interoperabilidad eso no debería ocurrir, o sea no debería ocurrir que nosotros tengamos que remitir información cuando de salud, cuando otro lo necesita. Necesitamos que los sistemas efectivamente conversen. Tenemos información de salud de un paciente muy fragmentada, paciente custodio y transmensor de su propia información, un paciente que no necesariamente sabe, aumenta tremendamente la probabilidad de error, duplicidad de indicaciones de exámenes y procedimientos con un mayor gasto del sector y de bolsillos, cosa que está demostrado. La duplicidad de exámenes porque es más fácil pedir un segundo examen si el paciente no lo trajo o no sabe que se lo hizo, duplicidad de indicaciones de medicamentos como error y fraude. Usted muy bien lo dijo señor presidente a propósito de la duplicidad de licencias médicas por fraude porque el paciente se va cambiando de profesional de la salud y el paciente anterior, el profesional de la salud no tiene la información anterior, cosa que en este caso en medicamentos se terminaría a propósito de la receta médica electrónica. Pero no solamente la receta médica, sino que la indicación de exámenes que se piden y que se usan para terceras personas. Y excesivo tiempo de los profesionales para búsqueda de información desde múltiples fuentes. Esto no solamente son silos de información, sino que es un cuidado fragmentado y descoordinado dentro de la red. Esto, tener una historia clínica compartida efectivamente es un proyecto de interoperabilidad. Y la interoperabilidad en salud es la capacidad de conversar a los sistemas de información en salud electrónico para compartir información clínica. Y la licencia médica es una información clínica. La licencia médica es una indicación de reposo. Así como se indican los medicamentos, como se indican los exámenes, la licencia médica también lo es. Hay experiencias en Chile y cerca de Chile. Nosotros tuvimos como país una iniciativa que ocurrió, que, digamos, fue también trabajada con el CENSE, el Ministerio de Salud, FONASA. Y, de hecho, hubo una licitación que fue adjudicada en marzo del año 2019 para hacer una historia clínica compartida. Y en septiembre se bajó esa licitación. O sea, nosotros estamos desde el 2019 esperando una nueva iniciativa al respecto. Las causales de por qué eso ocurrió, la verdad que no las conozco, digamos, pero efectivamente retrocedimos tremendamente cuando se paró ese proyecto de historia clínica compartida con una licitación ya ganada. También en el tema de la cuenta médica electrónica, también es un proyecto que también trabajamos en conjunto con el FONASA, en los nacimientos del CENSE, y también es un proyecto que está detenido, que no hemos hablado, y estas cosas conversan entre sí. Tenemos algunas experiencias en Servicios de Metropolitano Sur Oriente, Araucanía Sur, que son los más emblemáticos, conocidos. Y dentro de la región, en junio del 2022, Colombia, que estaba bastante más atrasado que nosotros, tiene ya cinco secretarías de salud interoperando, y ahora está en el cual nosotros como CENSE también colaboramos y participamos en esta conectatón, digamos, de estas cinco secretarías de salud, y Uruguay que es un ejemplo de avance en el tema de interoperabilidad de las fichas clínicas. Colombia, incluso ahora, está formando gente, nosotros lo estamos ayudando a formar gente para hacer interoperable el resto de las secretarías de salud de la región. O sea, esto demuestra que esto se puede hacer. Pero efectivamente, para compartir información, se requiere de habilitantes. ¿Con qué interoperar? O sea, ¿dónde está el registro clínico electrónico? Estos son datos que nos compartió Jorge Herrera, en que del Ministerio de Salud, en que el ambulatorio, tenemos un 95%, o sea, el 5% de los consultores que tiene registro clínico electrónico no puede interoperar, o sea, esos pacientes quedarían fuera, por lo tanto, es importante llegar al 100%. 25% de los hospitales en el área de hospitalización no tiene registro clínico electrónico que hay que resolver, urgencias 79% y pabellones 56%. Es decir, se requiere tener un emisor de la información en todos los puntos de atención y tenemos todavía alguna brecha. Y después muchos otros habilitantes. ¿Cómo voy a identificar al paciente? A mí en algún lugar me registran como May Paulina Chomaligari, en otros lugares como May Chomaligari, en otros como May Chomaligari. ¿Cómo vamos a identificar? Y por eso es necesario el índice maestro de pacientes. ¿Cómo se hizo la prestación? Estoy en este momento a punto de entrar a una reunión aquí en el Hospital Luis Tisné, donde dice Hospital Cordillera Oriente Luis Tisné o Hospital Tisné o Hospital Cordillera Oriente. También necesitamos el índice maestro de prestadores institucionales, individuales. Escuchaba en el individual, digamos, se ha avanzado mucho con el rol que ha tenido la Superintendencia de Salud, pero como muy bien decía, todavía hay médicos y profesionales que no están en el registro individual de prestadores. No solamente prestadores individuales, sino que la sociedad es médica, lo, lo, digamos, la, etcétera. ¿Qué voy a compartir? Voy a compartir. Todas las fichas clínicas, es necesario tomar decisiones en relación, mira, voy a compartir los exámenes, las radiologías, los diagnósticos, y todo esto es muy importante para un proyecto de interoperabilidad. ¿Y cómo voy a identificar qué medicamentos, qué diagnóstico? En algún lugar le puedo llamar ampicilina, en el otro le puedo llamar ampi, en el otro le puedo llamar ampicilina más ácido clavulánico, o ampi más as, etcétera. O los diagnósticos, en algún lugar hipertensión, otro HTA, etcétera, se necesitan proyectos de maestros y de, digamos, tecnologías que permitan unificar la terminología de fármacos, de procedimientos, de diagnósticos, etcétera. Y también, ¿qué estándar de interoperabilidad se va a utilizar? No existe una definición, si bien es cierto todos los proyectos que está llevando adelante en algunos ámbitos en el Ministerio de Salud, como el de receta electrónica y el de listas de espera, en el cual nosotros estamos colaborando. Está usando HL7 Fire, pero no es una definición que se ha hecho como país. No olvidar tres elementos tremendamente relevantes. El quiero versus el debo compartir los datos. La pregunta es, ¿qué incentivo puede tener una clínica privada a propósito incluso de la ley, digamos, de fijación de precios, de compartir los datos de los resultados de exámenes, de los diagnósticos de sus pacientes? Con esto, las instituciones pierden poder. Y no solamente pierden poder, sino que se excusan en que la ley, el Código Sanitario, les exige ser los custodios de la información que está en las pichas clínicas de los pacientes que se atienden en su lugar. Y eso, digamos, va el momento en que esta información sale del centro de salud para estar disponible para otros, se pierde esa, digamos, esa indicación de que soy custodio. Por lo tanto, ¿cómo estoy facultado yo para compartir esa información? O ¿cómo me resguardo yo de esa información que estoy entregando al ecosistema? Y eso se resuelve a través de tener una clara definición de la gobernanza de datos. Es decir, ¿quién es el responsable y el custodio y dónde se van a alojar los datos que se estén transmitiendo a propósito de una historia clínica compartida? Y obviamente todo lo anterior con, digamos, con políticas, con leyes que nos aseguren la ciberseguridad. Solo quiero decir, compartir los datos, las tecnologías, las capacidades técnicas están en nuestro país, todas, no falta ninguna, solo falta una decisión política para todo el territorio nacional y creo que debería ser efectivamente un objetivo sanitario de esta década para el Ministerio de Salud contar con una historia clínica compartida en un desarrollo colaborativo que incorpore a todo el ecosistema con el fin de evitar la resistencia. No solo se beneficia al paciente, sino que todo el sistema, todo el sistema principalmente por los ahorros que significa tener la información en línea en un solo lugar y que no tengamos que estar duplicando exámenes, procedimientos, etcétera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, May. Es absolutamente necesario avanzar en esta dirección. Es por eso que se ha presentado justamente el proyecto de ley. Me gustaría que el secretario de la Comisión pudiera dar una referencia, si tiene... ¿Sí? ¿Es posible? Deberíamos guardar también un listado de invitados eventuales. Yo creo que este proyecto podemos sacarlo rápidamente, con prontitud. Y, por tanto, fijar, el ejecutivo tiene opinión, porque podríamos aprobarlo en general. Sí, sí. Al ejecutivo le aparece. Está presente acá el jefe del Departamento DIC del Ministerio de Salud, el señor Jorge Herrera, quien se puede pronunciar sobre algunos de los temas que ustedes estiman pertinentes, si así fuese necesario. Y respecto a este proyecto de ley en particular, señor presidente, me permito señalar que el día de ayer fue aprobado en la Cámara en tercer trámite el proyecto de ley de telemedicina. Muy bien. Junto con el proyecto de ley de enfermedades intestinales no puede operar. Por lo tanto, tenemos dos nuevas leyes, digamos que es cosa de tiempo ya para que estén publicadas. En ese contexto, nuestra impresión es que este boletín en el 15.616.11 tiene algunas cosas, efectivamente, que tiene que conversar con este proyecto de ley de telemedicina, las cuales ya están de alguna manera, digamos, abordadas y podríamos verlo con ella. También, hace un tiempo, se publicó al diario oficial el reglamento de telemedicina también que hizo el Ministerio de Salud y como le hemos comentado, parte de la agenda 20.23 es la presentación del proyecto de ley de servicios de salud digital o servicios de salud 30 o también, como algunos lo conocen, el servicio de salud metaverso donde queremos colocar todas las atenciones virtuales, hospital digital, call center, etcétera, etcétera. En ese contexto, nuestra propuesta podría ser que, primero, que nos permitan revisar ya con el texto definitivo de telemedicina lo compatible, digamos, que quede este proyecto y si lo tienen ahí también, este podría ser también un muy buen insumo, digamos, para poder avanzar en este proyecto de ley de servicios de salud digital 30 si usted así lo estima pertinente. Y si tiene alguna duda técnica, está el jefe del departamento TIC acá presente también, su expresidente. Sí. Senador Juan Luis Castro, también incorporar con mucha fuerza la portabilidad de los datos porque acá se ha hablado de la interoperabilidad y ahí también la pregunta a May porque una cosa es la interoperabilidad y otra cosa es la portabilidad de los datos por parte de los pacientes que con todas las normas de confidencialidad, efectivamente, de los mismos pacientes pudieran eventualmente trasladar esa información de un lugar a otro y tenerla en sus equipos portátiles si así lo desearan. Yo creo que también es importante porque la propiedad justamente de esos informes pertenecen al paciente. Entonces, no solamente interoperabilidad sino también portabilidad. Senador Juan Luis Castro. Sí. Hoy día yo quiero preguntarle a la persona encargada del TIC, del Ministerio, ¿cuál es el nivel de diálogo y de lenguaje de las distintas plataformas y software con las cuales se manejan las fichas clínicas de los pacientes en los distintos hospitales y servicios de salud? Puesto que, por ejemplo, en el caso de O'Higgins se usa la plataforma Fonendo que tiene una característica específica, que tiene su tiempo, pero donde no hay diálogo desde ahí con otros servicios ni con el nivel central porque se manejan otros software de distinta naturaleza que impiden recolectar datos, hacer comparables los estudios, los diagnósticos. Hace que el sistema, sin embargo, tenga una fragilidad enorme porque los pacientes carecen de acceso a poseer sus datos de ficha clínica y, por lo tanto, un paciente que parte en la atención primaria, lugar de inicio, que puede tener una ficha ya en el hospital, sin embargo, la atención primaria está ciega frente a ese paciente porque ignora todo lo que ha ocurrido en el historial médico de una persona en el hospital. Al revés, también, tiene historia en la atención primaria y cero en el hospital. Presidente, los sistemas hoy día están divorciados, por decirlo de algún modo, o sea, están totalmente en contra de la tendencia mundial que es la unificación con preservación, con cautela de datos sensibles, sino que hoy día son compartimentos estancos donde los únicos que entienden son los que están ahí, los que se mueven en un circuito pequeño de un servicio de salud y el del lado, y hoy día todo es derivación, todo es traslado de pacientes de un lado a otro, parten de cero. O sea, aquí, por ejemplo, en el caso de la quinta región, entre el Frique, el Bambiuren, los Andes, después hablemos de Santiago, todo es prácticamente una carrera donde cada uno se salva como pueda, porque la verdad tienen que ir inventando, sabiendo de nuevo cómo se reconstituye la historia. Y los enfermos, presidente, portabilidad, con fajos de exámenes, radiografía, escáner, papeles que van, papeles que vienen, lo cual ya es una tormenta. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud frente a este escenario tan complejo que todavía tenemos en Chile? Ok, senador Macaya y luego Amay para que pueda responder las preguntas. Quiero prorrogar si les parece por 20 minutos para que podamos buscar la fórmula de poder generar el camino para sacar adelante este proyecto, pedirle también al Ministerio que pueda trabajar con nuestros equipos técnicos, no solamente respecto de este proyecto, también le quiero encargar el proyecto que exime en la orden médica para la reacción de examen preventivo de antígeno prostático, tal como lo hicimos respecto a las mamografías, y también respecto a los proyectos de regulación de ensayos clínicos, como también un proyecto que nosotros hemos empujado con mucha fuerza que dice relación con los establecimientos asistenciales docentes, que también queremos que es necesario que haya un pronunciamiento ejecutivo y respecto a la enfermedad rara o poco frecuente, yo he puesto todos los temas que estaban pendientes en la tabla de hoy, justamente como lo hemos hecho sesión tras sesión, para que los temas que tienen prioridad podamos despacharlos. Entiendo también que el ejecutivo tiene interés en sacar adelante y la puesta urgencia al proyecto de ley que fortalece el vínculo entre el hospital clínico de la Universidad de Chile y el sistema nacional de servicios de salud, que también la idea es poder sacarlo antes del término de la legislatura. Si es necesario convocar a más sesiones, la voy a hacer para por último sacar a aquellos que tienen suma urgencia. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señor presidente, muchas gracias. Solamente un pequeño tema formal. Tengo comisión de mujeres y equidad de género en la 11 de cuarto de la edad de asociación, pero se va a quedar, hay gente en el ministerio que se queda, digamos, viendo en particular este tema y en particular el tema del hospital clínico de la Universidad de Chile también. Senador, respecto de todos los proyectos que usted menciona, efectivamente estamos trabajando en ellos, la mayoría de ellos requiere un diseño de institucionalidad que no ha sido, digamos, menor, pero le quiero comentar a modo de que hoy día se ha publicado el día de oficial la ley de esclerosis múltiple. Esa ya es la octava ley que hemos publicado en esta legislatura. Por cierto, muchas de ellas son proyectos de ley presentados o por ustedes o también, digamos, proyectos de ley de arrastro del gobierno anterior, lo cual queremos reconocer. Tenemos cinco proyectos de ley que probablemente también, al menos dos, descansos reparatorios y fibromialgia, que ya están con decretos promulgatorios y ayer se aprobó telemedicina y ley no puedo esperar. Qué buenas sus comisiones, ¿eh? Hemos, efectivamente, senadores, creemos que se ha hecho un trabajo bien intenso, bien productivo y lo agradecemos y también creemos que algo hemos puesto también de nuestra parte. Y si todo sale bien, el día jueves, señor presidente, se ve en la Comisión de Salud el tema del trastorno respecto autista que ustedes ya tuvieron a bien aprobar el segundo trámite. Hoy día también se ve el tema de los servicios de salud, digamos un ratito más en la sala del Senado. Estamos empujando desde la Cámara de Diputados por la ley de mamografía, por la ley de alimentos y efectivamente, señor presidente, sin perjuicio que queden algunas sesiones todavía para que termine la legislatura, estamos trabajando intensamente los temas que quedan pendientes y esperamos llegar a buen término en todos ellos. Así que, estamos trabajando a partir de la Comisión de la sesión pasada. Vamos a tratar de quedarnos en la Comisión para que eso ocurra. Perdón. Todo, todo no, esta Comisión se mantiene intacta. Senador Macaya. Con su permiso, señor presidente, presidente, que está la ley de protección de datos personales en la Cámara de Diputados en discusión hoy día. A propósito de cruzándolo con este proyecto, creo que sería importante requerir información de las personas que han participado como expertos en ese proyecto de ley. Quizás los podemos invitar, creo que sería importante considerarlo en la lista de invitados, porque es un tema que se va a cruzar con eso y tiene que tener en el fondo coordinación con ese proyecto. Yo no sé en qué estado está, quizás pedirle a la biblioteca que nos pueda actualizar información de en qué está ese proyecto. En qué está ese proyecto. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No, estamos perfectos. Creo que hay otros que lo necesitan más. Hay otros que lo necesitan más. Hay otros que lo necesitan más. ¿Cómo está la tarea? Es importante recalcar que con, digamos, con las nuevas alineamientos que ha dado la ministra, el paciente es un actor activo en un proyecto de interoperabilidad. Es decir, él puede portar su información. O sea, la interoperabilidad hace que la información sea portable por el paciente. Si no hay interoperabilidad, no puede haber portabilidad. Por lo tanto, es importante que, o sea, la portabilidad es una consecuencia de la interoperabilidad y no, como dice el doctor Castro, de andar recogiendo, digamos, en cada lugar la información que tiene. Por lo tanto, lo que una historia clínica compartida es un proyecto de interoperabilidad y estamos absolutamente disponibles para, digamos, para apoyar que eso sea. Y le dejo la palabra a Jorge porque él tiene buenas noticias, pero necesitamos más impulso. Estamos muy atrasados en nuestro país en este sistema. Gracias, May. Jorge, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la oportunidad. Para nosotros, tal como lo manifesté... Si puedes presentarte para los efectos del acta porque aquí en la historia fideína la establección de la ley. Ok. Jorge Herrera, yo soy el jefe de tecnología del Ministerio de Salud del Gabinete de la Minis. Adelante, Jorge. Perfecto. Ok. Entonces, tal como lo manifesté en la reunión anterior, estoy muy contento de que este punto esté en la tabla y esté en la mesa, precisamente porque el sector, tal como lo manifestaban, tiene soluciones islas. Y hacer conversar cada isla requiere específicamente de interoperabilidad. Y para eso nosotros hemos creado un equipo de expertos para empezar a abordar el tema de interoperabilidad en Talud. Y estamos comenzando con un piloto para empezar a hacer que las listas de espera a través de la primera consulta especialidad podamos tener esta interoperabilidad para poder hacer conversar los registros clínicos. Y estamos partiendo precisamente con un piloto este mes. Pero también está asociado a esto un portal y decimos cómo damos la portabilidad al paciente, cómo al paciente lo mantenemos informado de los eventos que ocurren con su episodio de salud, precisamente a través de un portal que te va a poder mantener informado al paciente de los eventos que están ocurriendo en cada uno de su siglo o de su estadía, tanto la atención primaria como el secundario como el privado. Pero es súper necesario, tal como lo indicaba May, que cómo lo hacemos en el ámbito público lo vamos a poder interoperar porque como gobierno logramos hacer que los hospitales y los servicios de salud y la atención primaria conversen en una estrategia de interoperabilidad. Y necesitamos con los privados también puedan aportar o tributar la información a este voy a decir repositorio pero no es la idea sino que sea a esta plataforma de interoperabilidad que nos permita disponibilizar tanto al clínico que cuando atienda un paciente bajo la autorización obviamente del paciente y por eso me gusta mucho que participe otro equipo que tenga que ver con la identidad digital porque también tiene que haber una autorización de parte del paciente para ver mis datos en el mundo privado sobre todo y también con los temas que tienen que ver con la estrategia de hacer de cómo yo dispongo de todas las fichas clínicas. Estamos hablando de historia clínica compartida. El proyecto de historia clínica compartida como dijo se mencionó quedó detenido en el 2019 producto de acciones legales que se hicieron de una empresa hacia el proceso de licitación eso ya quedó absolutamente despejado y lo que estamos haciendo hoy día es retomar el proceso de historia clínica compartida y empezar a disponibilizar de estos servicios con maestros de identificación de pacientes con maestros de prestadores maestros de prestaciones maestros que tienen que ver con la TFC con la normatología la nomenclatura de lo que tiene que ver con los fármacos y así sucesivamente. Entonces hoy día estamos con la plataforma disponible y por eso queremos apalancar estos pilotos y queremos avanzar rápidamente en demostrar que sí es viable la interoperabilidad pero se requiere tal como estaba en la presentación de Maisha Malí se requiere avanzar en los conceptos habilitantes y aquí yo les pido a ustedes que nos ayuden a cómo avanzar desde el punto de vista presupuestario también en cubrir las brechas que tenemos tanto habilitantes para que esto pueda ocurrir de las fichas clínicas como también la estandarización hacia los desarrollos tenemos que financiar eso que quedó detenido a partir del 2018 2019 no hubo más inversión en los temas que tienen que ver con el avance tecnológico en las fichas clínicas y por lo tanto tenemos que avanzar rápidamente en ello ese es el estado así como bien rápido podemos entregar un documento que pueda dar más antecedentes acerca del estado de situación del país en cuanto a la estrategia cívica que así se llamaba y por lo tanto hoy día podemos interoperar la noticia como les decía Maisha es que hoy día vamos partiendo con un piloto de interoperabilidad en lista de espera de primera consulta especialidad es súper rápido vamos a tener efecto esperamos de aquí a marzo estaré haciendo interoperar en el servicio de la UBIO en la octava región el hospital de los ángeles con un CESPAM de los ángeles también en la región metropolitana una realidad de un servicio de salud metropolitano con un hospital de la metropolitana y un CESPAM de la metropolitana y después interoperar con una realidad en la zona norte Atacama Coquimbo y también después ir avanzando el resto de los establecimientos a medida que vamos precisamente demostrando y evaluando que la interoperabilidad sí es viable porque están las condiciones dadas para ello eso eso señor presidente muchas gracias a mí me parece que esto es una materia que tenemos que abordar me había pedido la palabra el senador Iván Flores ¿no? ¿no? adelante adelante por lo mismo la idea es poder tener un listado de todas las invitadas me parece muy bien que este proyecto también dialogue con el proyecto de protección de los datos personales y también que dialogue con el proyecto de telemedicina para los efectos de poder establecer la mejor norma entonces la idea es que pueda trabajar me encantaría que Jorge y Mike pudieran también colaborar con nosotros con el comité de asesores donde trabajamos en paralelo justamente los proyectos antes que lleguen a la comisión y nos encantaría que pudiéramos hacer el esfuerzo conjunto si les parece muchas gracias muchas gracias Jorge y Mike muchas gracias disponible totalmente disponible gracias a usted muchas gracias senador Flores presidente bueno queda claro que este no es un problema tecnológico porque los sistemas conversan incluso más de lo que uno quisiera en términos de la libertad con que lo hacen pero esta cuestión es un asunto de resolver cómo se aseguran los derechos de pacientes y los seguros que debe también tener el propio sistema la pregunta es cómo seguimos presidente esto lo vamos a colocar en tabla en la siguiente sesión ordinaria de la comisión y esto ya sería en marzo yo estoy pensando y que tenemos posibilidades me encantaría citar el miércoles igual voy a citar el miércoles para otros proyectos que podamos despachar de manera más rápida mañana estamos convocados a los expertos mañana a las 3 si lo tengo claro a los expertos y los expertos por el tema constitucional o sea la tabla está moviendo se está cambiando está cambiando por eso vamos a ver vamos a ver y en todo caso antes que haya cambio de la presidencia de la comisión yo espero convocar desde la primera semanita no tengo ni problema muchas gracias Iván cerramos presidente quería ver cómo quisiera abordarlo la idea es que yo voy a citar para la primera sesión en marzo para ver este proyecto pero la idea es que trabajemos ahora antes de irnos esta semana con el ministerio con nuestros asesores para que podamos tener una propuesta ojalá para la primera semana de marzo lo despachemos rápido muy bien estoy de acuerdo con eso presidente solo que deberíamos tener definida la lista de las personas que pudiésemos incorporar en el debate ahora antes de irnos al receso digamos cosa que los asesores ya estén trabajando con ellos para la primera semana de marzo tan cierto lo que plantea el senador Flores que ya le estoy pidiendo al secretario de la comisión que empiece a redactar un listado un listado de eventuales invitados entonces está trabajando en eso quiero también invitarlo a las 4 horas tarde a los miembros de la comisión a un punto de prensa para pedirle al ejecutivo urgencia al proyecto de licencia médica a las 16 horas afuera de la sala del senado habiéndose cumplido perdón presidente me parece que es demasiado relevante como para no aprovechar la oportunidad por eso habíamos pedido que se quedase el director de FONASA y el representante del ministerio de salud porque presidente y usted sabe perfectamente lo que estamos hablando lo conversábamos con el colega Castro es que una de las principales dificultades que existe hoy día y entendiendo de que la diabetes es lo que más preocupa como un problema de salud pública ¿cierto? exactamente la mitad de la población chilena en algún momento tiene alguna crisis glicémica pero uno de los principales problemas que tiene la gente que ha sido diagnosticada con diabetes melitus 1 es justamente como logra el control metabólico presidente y este control metabólico es muy complicado porque al final hay un esfuerzo personal de la persona por lograrlo hay un miedo a la hipoglicemia que hace que frecuentemente los niveles sean más altos de lo esperado y la carga constante en la toma de decisiones diaria es una cuestión cotidiana presidente de mucha gente la sociedad chilena de diabetología ha estado trabajando y ha señalado que el monitoreo continuo de glucosa para estas personas con diabetes melito tipo 1 debe ser enfrentado con apoyo del estado hoy día según lo que hemos estado revisando porque porque Alexandra Chersininski me ha hecho llegar información que hemos estado conversando con el doctor Castro resulta que los monitoreos y los sensores de glucosa han sido codificados por FONASA solamente para los tramos o niveles B, C y D y por lo tanto pueden reembolsar parte de su costo pero el nivel A ha quedado fuera y lo han dejado sin acceso a esta tecnología que es lo que hoy día se recomienda de manera universal por lo tanto yo solicito que por su intermedio le hagamos llegar nuestra inquietud al director de FONASA para que se revise esto la verdad es que se genera una inequidad particularmente con mujeres y lo que ha estado planteando la sociedad chilena de diabetología es que esto puede ser progresivo a mujeres que están en condiciones de embarazo o lactancia o mujeres que están en condiciones de iniciar un embarazo o en pacientes hipoglicémicos graves la verdad es que eso se necesita como respuesta institucional hoy día y lo segundo presidente es que creo que mandamos un oficio por la firma de los cuatro independientemente de que tiene que terminar el senador Flores y damos la palabra al senador Reyes y hago un paréntesis antes de poder cerrar el tema porque ya entiendo que estamos todos con otras comisiones es importante presidente que esta comisión impulse junto con el ejecutivo lo que el propio presidente de la república sea comprometido públicamente el proyecto que otorgue reconocimiento constitucional a las cuidadoras digo las cuidadoras porque más del 75% de las personas que cuidan personas en situación de discapacidad son mujeres y la verdad es que las dificultades son gigantescas para que puedan cumplir un rol colateral y de apoyo al sistema de protección de personas entonces me gustaría que lo pudiéramos tomar de esta comisión independientemente que después la vean otras presidentes esos eran los dos senador Castro solo para agregar en el primer punto del senador Flores presidente en Chile esta es la enfermedad más prevalente si nos vamos a las diabetes tipo 1 insulino dependiente y si nos vamos a los menores de 18 años nos vamos a encontrar con varios miles de niños que hoy día usan bombas de insulina gracias a Ricardo Soto usan insulina permanente a veces muchas dosis fraccionadas pero el problema es que la medición de la glicemia se hace a través del pinchazo en el dedo muchas veces al día me ha tocado ver a mí y eso también lo sabe el senador Macaya en nuestra región de O'Higgins agrupaciones de niños que ya los dedos prácticamente están deformados en sus huellas digitales por la cantidad de pinchazos que tienen que recibir para la gota de sangre para medir la glicemia que es el método tradicional hoy día existe un sensor no invasivo que vale 100 mil pesos que dura 15 días o sea son dos sensores al mes y por lo tanto son 200 mil pesos lo que gasta la familia sin tener la codificación para lograr un apoyo que no sea traumático en la medición de su enfermedad que es crónica y persistente entonces yo le quiero pedir formalmente presidente por su intermedio al director de FONASA que aquí se busque la cobertura de monitoreo no invasivo que es con un sensor que se pone subcutáneo y que simplemente no pasa la aplicación por sobre y sale el resultado del glucotés eso es eso es lo que hoy día se usa y evitamos los pinchazos para siempre en niños de 2 años 3, 4, 6, 8 años que son diabéticos es tan claro como eso y esto es urgente presidente por lo tanto debiéramos pedirlo formalmente al director de FONASA ¿les parece estos dos estos tres oficios enviados justamente al director de FONASA que nos acompaña hoy día y además también señalar que le enviamos también otro oficio al director de FONASA que que si si damos la palabra pero le pedimos también respecto de las deudas que debe al sector privado de salud con un desglose con un desglose ya por prestaciones por prestadores porque estamos muy preocupados respecto a las deudas al sistema privado de salud que ascienden a cerca de 880 mil millones aproximadamente según lo señalado en algunos medios entonces nos gustaría chequear esa cifra que el director de FONASA pueda responder justamente ese oficio que fue reiterado así que también saco el acuerdo les parece para reiterar también ese oficio ok director de FONASA saludar a los senadores y a las personas presentes como están mire sobre lo primero de diabetes y el tratamiento con estos sensores quiero decir que tomo nota recibiremos el oficio analizaremos la situación como ustedes saben en general estas cuestiones requieren una evaluación sanitaria en el sentido de cómo están armados los tratamientos en términos de las canastas tanto lo que hacemos nosotros como FONASA también la que hacen los colegas de salud pública en cuanto al GES revisaremos estas disparidades que se nos comentan en general no debieran haber códigos MLE que no estén en la MAI o sea no debiera haber una diferencia entre aquellos que son cotizantes y los que son del grupo A pero vamos a revisar esta situación porque hemos detectado algunos de estos problemas en otros casos así que me comprometo a revisar este oficio respecto de lo segundo gracias senador respecto de lo segundo me gustaría simplemente tengo el oficio aquí de hecho lo estaba mirando lo estamos contestando aquí está una primera parte del informe lo vamos a enviar pero quería darle tranquilidad en el sentido y lo digo con toda confianza porque estamos trabajando con las clínicas hoy mismo tenemos una mesa con ellos hoy mismo tenemos una reunión a las 3 de la tarde donde analizamos estas deudas y les puedo decir con toda confianza que las deudas son mucho más limitadas de lo que por lo menos de parte del FONASA yo sé que los 800.000 que han salido en la prensa son como 500 y tantos de ISAPRE y unos 300 que se han referido respecto del FONASA hemos llegado a determinar que son mucho menos de esos 300 y que en general se trata de deudas muy recientes de revisión de cuentas y de personas que están todavía internadas digamos entonces eso está y estamos viendo las formas en que nosotros podemos hacer que estos trámites de revisión de cuentas y de pago por lo tanto sean más rápidos en esta mesa de trabajo con ellos que yo estoy seguro que ellos mismos pueden ratificar que está en plena normalidad y con harto esfuerzo así que quería transmitir ese mensaje muchas gracias señor presidente gracias y ojalá que nos pueda enviar lo antes posible ¿cuándo usted cree que podría atender ese informe? ojalá mañana para poder sí mañana mismo lo despachamos antes de la ley corta y se abre en todo caso muchas gracias hay que cumplir las preguntas de la sesión esta se levanta la sesión la sesión de la sesión Gracias por ver el video.